Hola, soy Luis Malagón y esto es Tras las Redes. Soy de Zamora, Michoacán, tengo 25 años y soy jugador de la América. Muy mucho. Una que le hizo al chato, no recuerdo qué año, Santos, América en el Azteca. Un tiro libre fue del área. Mano acá. Yo creo que esa, digo, también en los mundiales, pero para mí esa fue la que más me ha gustado. Cristiano Ronaldo. Cuando ganamos la medalla de bronce en los Juegos Olimpios. Es Michoacán, se llama La Morisqueta. Es arroz blanco con queso fundido, carne roja o verde y salsa mocajeta y tortillas hechas a mano y agua de ciruela. Tengo tres, tres perros chihuahuas. Se llama Lía, Baby y Jackie. Dulce. Es que soy una recuela fiat, me gusta de todo, pero yo creo que el regional mexicano y el rock en español. Bueno, me gusta del regional mexicano Alfredo Olivas, del rock en español. Me gusta Soda Estéreo, Enanitos Verdes. Y hay unos argentinos que se llaman Vilma Palma, el grupo. Se llama ¿Qué Personajes? La canción se llama Ángel. Esa es mi canción favorita. En busca de felicidad. Porque hubo lapsos de mi vida donde la verdad batallamos junto a mis papás. Y pues, gracias a Dios hoy día se puede decir que ya tenemos que comer. Y te da una satisfacción tremenda de que sufrimos, pero hoy día seguimos juntos y es lo que más vale la pena. Me gusta mucho Mazatlán. Tú me dicen Batman. De hecho, hasta tengo un tatuaje. Al rato te lo enseño. El americano. Pittsburgh. Es que soy bueno para bailar, pero también la neta, cuando ando acá, ando feliz, también me gusta cantar, fíjate. Pues, híjole. Me hubiera gustado en algún momento. Digo, me tocó cuando se retiró Coctel Blanco. Morelia, América. Aquí, 4-1. Me hubiese gustado tener su playera. Y de internacional, pues, Cristiano Ronaldo. La neta, no me vas a creer, pero hace poco vi la de la América. Me gustó mucho. Y hoy día la de Wednesday o la de Merlina, que todo el mundo ve. Está buena esa. Todos, no te creas. Híjole. Talento. Pues, yo creo que la cocina, fíjate. Mi mamá me heredó ese don y la verdad me gusta. Digo, me gusta cocinar, pero no me gusta lavar trastes. Ahí sí te fallo. Pues, mira, yo creo que eso es lo que te dije, la morisqueta. El arroz me queda sensacional y la carne también. Entonces, cuando guste. Mi papá es barrendero. Entonces, cuando tengo oportunidad de ir a verlo, se para a las 4 de la mañana, imagínate. A veces no me voy a esa hora, pero me gusta ir con él porque, no sé cómo explicarte, nos sacó adelante junto con mi mamá y me gusta disfrutar ese momento. Digo, no soy tan experto como él, pero vamos a estar con él en estos momentos. ¿En qué ciudad trabaja? En Zamora, Michoacán. Jugar un mundial. Humildad. Cuando estaba muy chico, tenía como 6 años, todavía vivía mi abuelo. Siempre fui portero, no me gustaba correr. Se puso atrás de mi portería y me dijo, como que incitar al rival a que me la tirara, claro. Entonces, yo obviamente muy chico, le dije, dice mi abuelo que me la tires ahí. Entonces, imagínate que él se quedó así. Tapé el penal, pero el otro se quedó como que, este güey, qué rollo. Es mi vida, mi familia. Esto fue Tragarredes con Luis Malagón. Y bueno, suscríbanse al canal y activen las notificaciones. Saludos.